Desde el lugar de los hechos, en directo, en directo, Unidad Móvil. Rocío, buen día, adelante, entiendo que estás en la movilización del sector de los miedos de San Cristóbal. Adelante, ya te escuchamos. Aquí es Alfredo, buenos días, amigos de la revista Cinco Días. Comentarte que nos encontramos cerca al Ministerio de Trabajo, donde trabajadores de la mina San Cristóbal continúan 11 días movilizados, Alfredo. Pero recordemos, ellos están pidiendo el respeto a un laudo arbitral, pero acá les vamos a preguntar a alguno de los dirigentes cómo o si han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades. ¿Cuántos días estamos en vivo para Paseñísima de Televisión, por favor? Se está realizando nuevamente una vigilia ya acá cerca al Ministerio de Trabajo. Sí, evidentemente no estamos nosotros en vigilia en este momento, ya que nuestras peticiones como el laudo arbitral, el cual ya se ha ganado, está en peligro, ya que quieren anularlo de una manera bastante irregular. Nosotros ahorita estamos reunidos y queremos exigir que no se abrogue este laudo arbitral, ya que es una lucha durante más de un año ya prácticamente, que se ha estado con esta lucha para defender estos derechos laborales. Ahora, ustedes ya están en vigilia acá a cercanías del Ministerio de Trabajo. Sí, evidentemente ya estamos aquí, nos hemos instalado, ya que está en peligro de que la obra arbitral sea anulada. Es por eso que... ¿Puede defender la población, por favor, de qué se trata este laudo arbitral, que en todo caso se debe cumplir? El laudo arbitral más que todo trata de que los de la empresa minera no están reconociendo los dominicales, las horas extras, los días trabajados a la parte. Y es por eso que nosotros queremos la nivelación salarial, ya que esto es de acuerdo a la Ley General de Trabajo, está especificado que no se tiene que descontar de los días trabajados de los dominicales, no se tiene que descontar de ahí, obviamente. Es lo que nosotros estamos pidiendo y es una petición bastante justa, ya que realmente nosotros hemos visto que nos han estado robando durante casi 10 años, ¿no?, prácticamente. Es por eso que la petición del lado arbitral es lo que nosotros nos aferramos. No podemos dejar, o sea, manipulándonos por las personas tradicionales. ¿Cuántos trabajadores mineros hablamos? Bueno, aquí somos más o menos como 600 o 650, pero estamos plegados tanto en Uyuni como en Potosí. Es por eso que somos más de 800 o 850. Ahora este pago de horas extras que se debe dar, ¿desde qué año debe ser? Directamente desde el 2007 ya es la petición que tenemos, ya que desde ese año ya se ha promulgado la Ley General del Trabajo de que eso se tiene que pagar. ¿Vos a continuar con esa vía de presión? Totalmente, vamos a seguir aquí hasta que el lado arbitral sea cumplido de acuerdo a la ley. Perfecto, muchas gracias. Ahí escuchábamos a usted entonces. Van a continuar ellos acá en vigilia, tomando en cuenta de que se ha instalado carpas, y aquí como tú puedes apreciar, cerca a lo que es el Ministerio de Trabajo en la calle Yampocha, estaríamos atentos de qué es lo que va a suceder. Sin embargo, estas medidas de presión, recordemos, se han asumido ya 11 días, primero con movilizaciones en el centro de paseo, y diferentes vías cerradas en Pasalocías, pero ahora ya se quedan acá en vigilia en lo que es la calle Yampocha. ¡Guarda los hechos en directo! Unidad Móvil